Muy buenas a todos y a todas, aquí os traigo el análisis del Titanfall 2 aparecido el 28 de octubre de 2016 para PC, One y Playstation 4 Bien, esta es una pequeña trilogía que estoy haciendo de seguido, que me estoy pasando ya lo hice con la campaña del Battlefield 1, ahora lo hago con esta del Titanfall 2 y lo haré posteriormente con la del Infinity Warfare que ya la estoy jugando Voy a empezar siendo contundente y claro Me he pasado esta campaña y para mi es la mejor campaña de momento en lo que va de año de single player, shooter basado en juegos multijugador Así lo digo, así de claro, por encima de campañas como la del Battlefield 1 de campañas como la de Shadow Warriors 2 o campañas como la del mismísimo Doom Voy a explicar que motivos son para mi las que me llevan de momento a que considere que esta campaña me ha gustado más, me ha resultado más fresca, más entretenida con más chispa, más magia, vale y que sea una campaña buena, no estoy hablando de una obra maestra ni nada en absoluto simplemente estoy diciendo que dentro de todo lo que ha salido de momento dentro de este tipo de campañas es la mejor para mi Para empezar voy a empezar con unos apartados un poco ajenos a lo que sería la importancia de lo que quiero hablar de la campaña Mismamente el juego aparece sin Season Pass, nada de pases de temporada Va a salir contenido y va a ser absolutamente gratuito Luego por otro lado es uno de los juegos con mejor tasa Un juego que va totalmente fluido a 60 FPS que va como la crema unida a esa jugabilidad a ese gameplay y a ese estilo que deporta esta campaña lo hace una crema, vale Y es lo mismo que pasa por ejemplo con el Doom Es de los juegos más suaves y mejor optimizados dentro de este tipo de género que vais a encontrar en lo que va de año Y luego por otro lado está realizado con el Source Exactamente, con ese motor ultra vitaminado que tantos regalos nos ha dado desde Half-Life 2 Con el Left 4 Dead, en definitiva, con tantos y tantos juegos con el Portal 2 Y que esta vez sigue haciendo su uso en pleno año 2016 Totalmente, ya digo, remodelado pero sigue ahí estando y funcionando bien como un espectro visual Y eso es bastante importante, vale Ahora vamos a lo que es ya la campaña, mirad Voy a ir poco a poco porque quiero hablar desde el corazón también, vale Quiero hablar desde el sentimiento de como creo que hay que hacer las campañas Que creo que se ha acercado un poco aquí Respawn, los desarrolladores, vale De este juego Primeramente Respawn, los desarrolladores no son otros que parte de los padres del Call of Duty De ese mismísimo Mother One Farm 1 Después de los problemas en 2010 con Activision, crearon su propia desarrolladora Y se nota esa esencia en la jugabilidad, en la predisposición de la acción En esa magia, en esas campañas mezcladas también con un aire y un aroma Por ejemplo a Half-Life 2 en el sentido de no incluir apenas 3 o 4 cinemáticas Pero que no haya cinemáticas en game Sino que todo transcurra en plenación, tanto las acciones de BT, que es nuestro titán Como otros soldados haciendo esos scripts, esas situaciones de rutinas Escriptadas pero integradas en una naturalidad de la esencia del juego y del escenario, vale El sonido también, ese sonido tan potente El de las armas, según play Y es muy importante para esta desarrolladora que el juego vaya de todo fluido Que ya anteriormente en los primeros Call of Duty, mismamente el Call of Duty 2 Fue uno de los primeros títulos, uno de los primeros shooters En ir en 60 FPS, vale Por ejemplo Las claves, voy a decir algunas Que creo que son fundamentales bajo mi opinión personal Para considerar esta de momento la mejor campaña De lo que va de año en este aspecto Es Cómo está implementado el diseño de escenarios Y cuando digo diseño, no me refiero a diseño artístico Sino a la construcción y a la planificación De cada escenario A los bloques de acción diferenciales Al adaptarlo a su jugabilidad Con su planteamiento De plataformeo incluido Incluso dotando algunas misiones De una personalidad propia O identificativa y variada Por ejemplo Hay una de las misiones Que no voy a entrar tampoco a espolear todo lo que tiene Que es una de las misiones más frescas Que vais a encontrar en estos últimos shooters, vale Es una en la que hay viajes temporales Y tú puedes regresar al pasado O permanecer en el presente En cualquier momento que tú quieras Apretando un botón Estamos en unas instalaciones Que están absolutamente derruidas, vale Con un montón de robots Que están locos Como si fueran zombies Pero podemos en cualquier momento Regresar al pasado de ese mismo lugar En ese mismo momento en el que estás Con una situación totalmente pulcra, limpia Con doctores, investigadores, científicos ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que por ejemplo Si tenemos que hacer una plataforma O pasar por una plataforma saltando Con ese pequeño parkour Voy a llamarlo así Entre paredes O plataformas móviles O lo que sea Que no puedas Pues a lo mejor en el pasado Había una plataforma Que sí existía en ese momento Al estar derruido en el presente No existe Pues tienes que ir jugando Apretando el botón De pasado y presente Para sortear situaciones Y poder ir avanzando ¿Entendéis? Imaginad eso En la imaginaría De los desarrolladores Lo que han podido sacar Pues lo han sacado En esa misión Y es una cosa Que en cierto modo Sorprende Visto lo visto Últimamente De las misiones De este tipo de juegos Que solamente es disparar Y disparar O sea Tiene detalles Que diferencian Lo que son Las campañas De este año ¿Vale? Entonces por eso Para mí Gana puntos Por encima Hay por supuesto Hace falta La verdad Hace falta Juegos así Frescos Refrescantes Directos Que tengan algo Como por ejemplo Esas campañas Del Ballet of Storm O del Binary Domain ¿Vale? Continúo Hay más cosas importantes Que creo que es Importante decir Por ejemplo Una campaña Que es Totalmente Increchendo Que eso es Importantísimo Hay ocho capítulos Que tiene el juego Más el prólogo El prólogo es una cutrez Ya lo digo Y el primer capítulo De los ocho Es el más flojo Vamos Básicamente El juego va creciendo Capítulo por capítulo El primer capítulo Para que os hagáis una idea Ya demuestra Y deja entrever La admiración De los escritores O diseñadores Por Avatar Básicamente Yo diría Por James Cameron ¿Vale? Queda patente En ese primer nivel En plena jungla Con los titanes Esa armonía robótica Con la naturaleza Que también Cameron mostró En su película Incluso Los enemigos Feroces En su diseño Algunos Son prácticamente Un guiño A Avatar Con esas pequeñas alas Que se mueven A su espalda Cuando están Al comienzo Del juego Y tenemos Y tenemos que tomar El relevo Del soldado Lastimosa Que es el soldado Que muere Y nos da relevo Para que nos quedemos Con su titán Llamado BT Entonces Somos atacados Por esas criaturas Y ahí ya vemos Absolutamente Que eso parece Avatar Hay momentos En los que te das cuenta De que es Avatar Hay otra escena Por ejemplo Que te puede recordar Incluso A salvar Al soldado Raya ¿No? Pero claro Con Con titanes Y hay otros detalles Que no voy a decir Para que los veáis Vosotros mismos Pero que llaman la atención Por ejemplo Es muy identificativo El Power Loader De Aliens El Regreso ¿Vale? Ese robots Esa pelea Esa escena Feminista Voy a decir De dos reinas Peleando De Ripley Y de La reina Alien ¿No? En esa escena final De Aliens El Regreso Que es uno de los picos Más altos De los años 80 Ese momento De la ciencia ficción ¿Vale? Se demuestra Que queda muy patente Que los desarrolladores Son verdaderos fans De Cameron Incluso en el espectro sonoro Porque cuando estás jugando Te das cuenta De que el sonido A mi me ha gustado mucho El sonido Tengo que decirlo Me recuerda muchísimo También a Aliens El Regreso Cómo está estructurado Toda esa armonía Todas esas cuerdas Toda esa encuadre En las escenas de acción O en las escenas de calma Cómo fluye la música Es muy bonito Y me gusta mucho más Que en juegos como Battlefield Incluso en juegos También por supuesto De otro tipo De ciencia ficción O el Infinity Warfare Que estoy jugando ahora O sea Creo que es Un punto que le da A la ciencia ficción Y a la historia Mucha credibilidad Y además Es que esta música Es realmente De James Horner Que es Realmente El que compuso La banda sonora De Aliens El Regreso Y también de Avatar O sea Que me está recordando A James Horner Me gusta mucho Esa parte me gusta mucho El sonido creo que es Ya digo Muy importante Por ejemplo Hay capítulos También más interesantes Como el de una misión industrial De fabricación de casas Con plataformas móviles Bueno Hay cuatro modos De dificultad Se ha hablado De que la campaña Es muy corta Si que es corta Hay gente Que es haciéndolo rápido A vosotros lo pasa En cuatro horas En modo fácil Y en modo normal Tenéis Hasta El modo más complicado ¿Vale? El último de los cuatro En el modo maestro Yo os recomiendo Que juguéis Que de dos tiros O tres Os han matado Y os puede incluso Durar 8 o 9 horas O 10 A mi me ha durado 11 Pero porque a mi Los juegos Siempre me duran más Porque me gusta quedarme Mirando por el escenario Y haciendo todo lo posible ¿Vale? Ya digo Coleccionables Pero vamos Que el juego Si queréis alargarlo Realmente jugándolo así Lo vais a alargar Perfectamente Casi a las 10 horas ¿Vale? Más detalles Que hay Importantes Es por ejemplo Una visión Invisible Que esto es típico Cualquier juego Futurista Que yo la verdad Que no la uso Mucha Porque momentos De sigilo Que tengas que usarlos No incitan ¿No? Con ese armamento Con esos pedazos De armas ¿No? Pues es que Te dan ganas De ametrallar ¿No? De hacer sigilo La verdad Que lo puedes hacer Y le metes un patadón Y los mandas a tomar Por culo Pero vamos Yo personalmente No lo he usado El movimiento Como jugador Es el potenciador De doble salto En el aire Típico Visto en muchos juegos Y poder hacer Esa base Básica de parkour Entre impulsos Entre paredes ¿Vale? Y ir haciendo un poco De plataformeo Las mejoras del titán Son nuevas armas Que vamos A ir encontrando A lo largo De la aventura Tenemos ametralladoras Tenemos un cañón Narrador Tenemos lanzatermitas Tenemos un misil Cuádruple Fusil splater Este es un nuevo Y es curioso Porque no tiene cargador ¿Vale? No tiene cargador Y se sobrecalienta Y entonces va Cogiendo munición Y volviendo a disparar Algo así Como el time splitter ¿No? Es un arma Que está bastante curiosa No se acercan las armas Ya quisieran tener Ese concepto tan fresco Como las del borderland 2 Que eran magníficas Hasta un arma Que te hablaba ¿No? Pero bueno Ya digo que Está bastante Bastante bien Y son armas Que se nota que pesan ¿No? Que funcionan Y hay algunas otras últimas Que tienen muy buen Condicionado el enganche Con el disparo Al jugador ¿No? Se nota que estás disparando Realmente a los jugadores Más detalles Es luego la funcionalidad Porque hay cuatro funcionalidades Dentro de cada arma ¿Vale? Tenemos por ejemplo El escudo de cada una de ellas Escudos vórtices Que agarran munición Para que no las Te disparen Y luego las sueltas Hacia ellos El termoescudo Tenemos luego La función de misiles Multiobjetivo O rastreadores Piro murallas Tenemos la función de núcleo Que mete Una descarga tronadora ¿Vale? En los últimos segundos Antes de que te maten Que prácticamente Revienta a otro titán Es muy impresionante También disparar Desde arriba ¿No? Como volando Fascinante ¿No? La verdad es que engancha mucho Ese concepto Vamos a tener jefes finales Efectivamente Hay gente que se queja De que no hay buses Aquí hay jefes finales Que son titanes Que además se presentan Pero a mí aquí Una de Cali Y una de Alena Me hubiera gustado Que hubiera enfrentamiento Entre los titanes Eh... No con armas solamente También Puño a puño Golpe a golpe ¿No? Cuerpo a cuerpo ¿No? Que creo que es algo Que lo piden Realmente también ¿No? Que se machaquen Que lo vemos En algunas animaciones En algunas script Situaciones Pero no nosotros A mí me gustaría Que hubiera hostias Realmente ¿Vale? Que hubiera que basarse No en disparar Sino en estar dándose De hostias Entre los titanes ¿Vale? Y luego Lo que es el punto De... Bueno De sopesar Esas escenas Con los bosses Dentro de lo que es la campaña Son muy sencilla ¿No? Es constantemente disparar Se echan falta algo más Fresco Igual que tiene esos momentos frescos La campaña ¿No? Quizás en eso Falla un poco ¿No? Bajo mi punto de vista Ya digo Le podrían haber dado Alguna cosa más refrescante Y sobre todo El uso del Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Entre los dos Que me parece bastante Bastante importante Algún otro detalle más ¿Cómo funciona aquí La sensación del humano Con la máquina? Jugablemente vamos a tener Zonas Pudiendo alternar la lucha La fuerza del titán Luchando con Con él mismo O dentro de él ¿Vale? Pero habrá zonas En las que podremos manejarlo Con el soldado Sin el BT Porque no vamos a poder Ir con el titán Y tendremos Y eso es lo que da Ese punto a veces agradable Poder ir con el titán Dentro de él metido O ir con él Acompañado O tener que ir Por cojones solo ¿Vale? Y esto se Solucionará En cierto modo Pues por Una comunicación satélite De nuestro titán Con nosotros A veces nos saldrá Un contador de tiempo Y dos cuestiones A preguntarle Para conversar ¿No? Es un método Ambiental Con el titán Para interaccionar ¿No? Con la máquina Y el hombre El primer Titanfall Llevó Cuatro años Y me jodió mucho Porque no traía Una campaña Para un jugador Y si la hubiera traído Yo Efectivamente La habría comprado ¿No? Pero creo que eso Nos pasó a muchos Y nos molestó Entonces Ese feedback Que hubo en los foros Esas críticas Esas quejas De que a la gente Le gustaría ver Esa interacción Emocional Entre la máquina Entre el ser humano Pues al final Respawn Lo tomó En serio Y bueno Decidieron volcarse En ello En dos años De desarrollo Para esta segunda parte La psicología Del individuo Está muy volcada Con la interacción Del humano Con la máquina ¿Vale? Entonces era normal Que la gente Pidiera eso ¿No? Sobre todo Porque está muy condicionado En la memoria Del cine ¿No? En películas como Cortocircuito Como Wall-E En películas como Chappie Entonces Era algo que faltaba Y que se echaba Yo cuando vi El primer Titanfall Me quedé como diciendo Este juego No tiene campaña Es que Es un juego Para hacer campaña Por eso Era una de las asignaturas Que tenían pendientes Realmente Los desarrolladores Y probablemente A lo mejor Por eso Les ha salido Una campaña Que puede merecer La pena Que merece Que cojones Que merece La pena jugarla Algún play Es muy adictivo ¿Vale? Tiene algún momento Más calmado Y esa sensación Rápida De mecánicas Que varían más Por la planificación De los bloques De acción Es lo que la hace En especial Y ese diseño De escenarios Como dije antes Más que el diseño Artístico El cual Bueno No es malo Es bueno En algunos momentos Pero personalmente No creo que sea El punto Donde brille Sino el conjunto Más bien Del espectro Audiovisual Y jugable ¿De acuerdo? Funciona muy bien En el source Se ve muy bien Pero yo creo Ya te digo Que donde creo Que han ido aquí Es a la funcionalidad Jugable Con el diseño De escenarios En sí ¿No? Además Creo que incluso En alguna entrevista He leído Que respawn Le importa más El aspecto jugable Que tenga unos gráficos De la hostia ¿No? Como los Battlefield O otros ¿No? La IA No es que sea buena No nos vamos a engañar Los enemigos Suelen tener pocas rutinas Permanecen mucho tiempo Escondidos En la misma cobertura Me he dado cuenta Cambian prácticamente De una cobertura a otra Pero falta más No sé Falta Que tenga más rutina Más movimiento ¿No? A lo largo del escenario Pero es típico ¿No? Y bueno Es básicamente Lo que puedo decir De esta campaña Yo Os la recomiendo Absolutamente A todos Pero a todos Los que os gusten Los juegos De ciencia ficción De disparos A todos A lo mejor Hay gente que solamente La quiere por la campaña Pues a lo mejor Tenéis que esperar A que baje más de precio Porque Hombre Pagar ese precio Por una campaña solo ¿No? Pues Cortita Pero el caso es que El multijugador Es igual de sólido Y funciona igual de bien De verdad Creo que es uno De los mejores juegos Dentro de este apartado Directo Que ha salido este año Y desde luego Cualquier persona Que quiera usar Tanto el multijugador Como la campaña Que lo compre Sin dudarlo O sea Estamos ante Uno de los mejores Juegos Que han salido En lo que pretende ofrecer En este año Así que Lo dicho Nos vemos en un próximo vídeo Muchas gracias ¡Gracias!